La juega el mal, la robó Varela, pelota para Ribero, está, está, tocó al medio, Verón, está, está, gol, gol, de Racing, de Racing, apareció Verón el argentino, apareció Tomás Verón Lupi, Varela la robó, se había tenido problemas Darubio, sin tanto nada más, había perdido una pelota donde no había podido aprovechar, el equipo de Sallago, la había robado espectacularmente Lemos, la había jugado mal a Rayo, Reta Vizcaya, está, le hicieron muy bien, Varela notable, Varela la robó, Varela la tocó hacia la derecha, la pelota para Ribero, el pase al medio, y Ribero, le puso la pelota adelante, y en el área mayor, a la derecha, del punto pelado, el argentino Verón Lupi, que definió de puntín, la pelota entró contra el vertical izquierdo, y Racing pasa a ganar en Jardines, Racing uno, Danubio cero, el argentino Tomás Verón Lupi. Ya fue dicho, y es lógico, está bien, porque en este fútbol uruguayo es muy difícil, veníamos y hicimos hace rato que Racing nada más que Danubio, más compacto, mejor armado, con más proyección, con más llegada, que a Danubio le costaba mucho recuperar en zona media, que no tiene profundidad por afuera, Racing le gana y le gana bien, acá apareció Varela, para robar a la puerta del área de darle una pelota mal jugada por los zagueros, después Octavio, el pase, y aparece Tomás Verón, para marcar la apertura con un tiro corto, no le pega bien tampoco, es un tiro corto, el par izquierdo de hoy Cochea, que estaba mano a mano con Tomás Verón, gana Racing y está bien, porque era más que en este equipo de Danubio. Habitat, hacemos la vida más fácil. Fácil. Pelota por la derecha, juegan para Rivero, la perdió, la roba Danubio, viene para Zarate, no la puede parar al borde del área, se le va escapando y va devolviendo Racing, le queda Rayo, por la izquierda la piedra de la Anís, va pasando Reta Vizcaya, la marca Silva que está aponetado, va jugando Reta Vizcaya, viene para la Anís, va a encararlo a Romero, qué buen centro, no llega Rivero, la pelota cruza el área, lo corre el argentino, va Verón, siento Rivero, está... Gol, 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 gol de Racing, Octavio Rivero, Octavio Rivero, apareció de cabeza para ganar en el primer palo que se entró, bárbaro, espectacular, que metió el argentino Verón Lupi desde la punta derecha, abrió la cancha por el costado izquierdo de Racing, la pelota cruzada, volvió hacia la derecha, se abrió nuevamente en el terreno de juego, y el argentino metió un centro maravilloso con Rosca bailado, y Octavio Rivero apareció de cabeza en el primer palo, para darle con el parietal izquierdo, para vencer a Goy, Cochea contra el par izquierdo, y por él en el segundo, a los 10 minutos del segundo tiempo, Racing le gana a Danubio 2 a 0. ¡No! Octavio tiene que estar en el área, no cabecea muy bien, pero estaba arriba de Goy, Cochea, que a nada atinó porque no pudo, estaba solo, dos veces le pasó la pelota por los agueros de Danubio, desde la izquierda a la derecha, para que apareciera Tomás por el otro lado de Verón y la metiera de vuelta, dos veces pasó la pelota por el área de Danubio y nadie atinó a nada, el juego aéreo anduvo muy mal de Danubio, y se lo dije muy temprano, que había problemas defensivos, este es gravísimo problema defensivo, no le quito ningún mérito a Octavio Rivero, que estaba allí, pero cabecea hasta mal, con un Goy, Cochea ya ha vencido, así está el partido, Racing ha sido más que Danubio, los cambios no mejoran las cosas en el equipo de la curva, preocupaciones a la ley y a la gente que está acá en la directiva, vamos a ver el trámite del partido que viene, Racing lo domina, lo gana bien 2 a 0, pero seguramente Danubio va a echar el resto, aunque el partido parece cerrado, si fueran las cosas normales. Habitat, hacemos la vida más fácil.